Sí, semana de motivación extra, es verdad que muchas veces los entrenadores andamos con mucha cautela porque es la típica semana que cuando ganas a un rival del nivel del Real Ávila, líder con esa solidez que está demostrando, pues te preocupa que el grupo se relaje, que el grupo se lo pueda tomar o confundirse y bueno, es labor el cuerpo técnico pues bueno, tener los pies en el suelo, intentar competir desde la humildad, desde no querernos nada porque tenemos mucho trabajo por delante y no tenemos margen de error además, entonces bueno, semana anímica bien, contentos por ahora la victoria, pero muy confidenciados de que tenemos que darle continuidad a este sábado. Sí, la verdad que por circunstancias del campo, ellos están muy habituados a jugar en ese campo, lo tienen muy trabajado, un equipo que defensivamente hace las cosas bien, que cuesta hacerles gol, recordamos el partido de aquí en la balastera, que empatamos a cero con ellos y nos costó bastante de sacarlo adelante, entonces bueno, en su casa se hacen mucho más fuertes, se han reforzado bien, ellos como te he dicho antes, creo que es un equipo que está definitivamente muy trabajado y que además tiene las cosas muy claras y que seguramente tengan la motivación al cien por cien para jugar contra nosotros. Bueno, yo Cesanos creo que es un equipo que lo que te he dicho antes, que se han reforzado atrás, creo que es un equipo robusto, es un equipo que apenas confede, que tiene muy claro que no se expone para nada, que luego en su bloque alto pues tiene jugadores, sobre todo las bandas verticales, que tienen uno contra uno, es verdad que lo que les está condicionando hasta ahora es la ausencia de gol, ahora han firmado un delantero, que ya ha disputado minutos y seguramente contra nosotros se disputen más minutos y bueno, pueda ser por ahí donde ellos esperen un margen de mejora, de la pasada vuelta a la primera vuelta, donde cosechan muchos empates, pero la ausencia de gol les condiciona bastante. Imagino que por ahí intenten enfocar el partido, imagino un equipo que intente estar bien ordenado, que intente estar replegado y que no nos deje hacer nuestro juego fluido y sobre todo con muchas ayudas constantes, con un sacrificio físico bastante fuerte que sé que hacen todos los días y bueno, que no nos lo pondrá nada fácil como hemos hablado antes. No, la verdad que por medidas es exactamente, gracias a mis fuentes, sé que es exactamente idéntico al del Otero, yo el año pasado competí con el filial allí y la verdad que la sensación que me dio era de un campo chico, pero bueno, el Otero también lo es y entrenamos todos los días en él, tanto la superficie como las dimensiones creo que vamos a estar habituados, al final es un partido de muchos duelos, los campos así como el Otero o como es el campo de diecesanos, sales de un duelo y te encuentras en otro, al final es un partido muy físico donde hay muchas disputas, hay muchas segundas jugadas pero también se asemeja que cuando el balón rueda requiere de mucha calidad y que nosotros tenemos jugadores con calidad de sobra para saltar líneas, para asociarse, para jugar en espacios muy reducidos y generar situaciones de peligro en esos espacios. Entonces bueno, tenemos los condicionantes de los duelos y del tema de calidad para intentar sacar el partido para adelante y esperamos que los chicos lo entiendan así y lo lleven a una manera más positiva para sumar tres puntos. Pues los dos últimos partidos han sido partidos muy exigentes y la verdad que el grupo se ha visto un poquito afectado, sobre todo diversos jugadores en cuanto a contusiones, en cuanto a golpes o pequeños esquinces, pero bueno, en principio yo creo que recuperamos prácticamente a toda la plantilla para el partido del yofe.